El Fútbol Club Barcelona ha rescindido el contrato de Nuria Rábano. Sed todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el Pioneras del Balón. En esta ocasión me acompaña mi querido Loberto para, contra pronóstico, hablar de algo sorprendente en el femenino. Normalmente en el masculino estamos acostumbrados a que cada día hay alguna noticia cuanto menos turbulenta. Y hoy, digamos, que nos ha pillado un poquito de imprevisto la decisión del Fútbol Club Barcelona de rescindir el contrato de Nuria Rábano, ¿no? Sí, la verdad es que somos adictos al dramita. Sabemos que el Fútbol Club es un hervidero de dramitas y tenía que tocarnos pronto. Era demasiado feliz todo, una balsa de aceite. Realmente los únicos problemas, entre comillas, que teníamos eran las que habían decidido quedarse sin Real Mundial o las que habían decidido ir a la selección. Y eso, demasiada calma para el cuerpo. Así que, bueno, hoy nos encontramos con esto, con algo que realmente no nos esperábamos ninguno. La palabra al final que vamos a usar es desconcierto. Estamos todos desconcertados porque no atisbamos a imaginarnos una razón de peso para rescindirle el contrato a Nuria Rábano, una jugadora que llegó el año pasado. Sí, digamos que en clave Barça femenino las novedades eran lo que tú dices, la decisión del Mundial controvertida. Ya lo hablamos aquí un poquito de lo que ocurrió. Más adelante posiblemente hagamos un vídeo sobre las blaugranas que están en el Mundial, que sería interesante también, por ejemplo, con la inclusión de Giulia Dragoni. Pero básicamente se afrontaba un verano con el trabajo hecho en renovaciones. Básicamente se decidió prescindir de Emma Ramírez. Luego está Ona Varadad, que sí que también renovó, que era una de las jugadoras del B que estaba ahí en el candelero. Y luego teníamos quizás las preocupaciones del siguiente verano. Es decir, las preocupaciones eran las renovaciones, que son muchas, que hay que afrontar el siguiente verano. Y bueno, se hablaba, por ejemplo, de que Alexia, Patrio, Mappy, pues estaban encarriladas. Y luego había otra serie de jugadoras que se tendrían que analizar una a una. Por eso quizás sí que ha sorprendido, dices tú, dramita, porque es verdad que en el masculino estamos acostumbrados a dramas mayores. Y quizás esto, estamos tan acostumbrados en el femenino a que las cosas se hagan bastante bien y estar en una cierta estabilidad. Y nos ha desconcertado, que decías tú, que lo utilizaremos. Vamos un poquito con el comunicado oficial. Vamos a ver realmente lo que explican. Básicamente dicen, el FC Barcelona ha comunicado a Nuria Rábano la rescisión de su contrato con el club, que acababa el 30 de junio de 2024. Por ejemplo, recientemente se ha llegado a una desvinculación, por ejemplo, con Samuel Untiti. Y en su comunicado se especifica que tanto Samuel Untiti como FC Barcelona han llegado a un acuerdo. Algo que no especifica este comunicado, ¿no? Roberto, se da a entender que el Barça le abonará el salario que le tocaba percibir en esta temporada 23-24, rescisión de contrato, el último año que te quedaba, y te desvinculas del club. Es lo que parece presuponer. Sí, porque yo creo que en lo que es donde seguramente lo hemos visto la mayoría, que ha sido en Twitter, sí que se decía lo de la rescisión, pero bueno, quedaba siempre esa pequeña duda de, bueno, sí, rescisión, pero ¿qué ha pasado? Y yo creo que el comunicado es mucho más claro, ¿no? Que es decisión unilateral del club de desprenderse de ella. Es decir, no es un acuerdo, ni mucho menos. Es simplemente que ha decidido y así se lo comunica. Más allá de lo de Untiti, como decías, que pone lo del acuerdo, también hace poco lo veíamos con Emma Ramírez. Que el comunicado, precisamente, incidía en que era un acuerdo entre la jugadora y el club para buscar una salida. O sea, evidentemente, Emma Ramírez sí que había tenido minutos residuales. Es lateral derecha. Entonces, ya con Torrejón y con Luz y Brons había disfrutado de muy pocos minutos. Y ahora encima, con el fichaje de Ona Batlle, que es básicamente una estrella para el lateral derecho, pues entonces sus opciones se reducirían al mínimo. Entonces se entiende la salida por las dos partes. Claro, en la rescisión o el fin de contrato de Emma Ramírez, no te libera ninguna ficha porque recordemos que tenía ficha del filial. Entonces, no te estaba ocupando hueco de las plazas del primer equipo. Pero en el caso de Nuria Rábano, pues se deja entender eso. Que es decisión del club, unilateral, y ya está. Además, no sé, claro, quizás es por la perspectiva que tenemos nosotros. Pero da la sensación de que el comunicado es extremadamente frío. Que es un poco la sensación que tuvimos cuando Lique Martens decidió no renovar. Que el Barça comunicó, evidentemente, con una cierta corrección y educación y deseándole lo mejor y eso. Pero veías que había una cierta frialdad en el comunicado, que a mí también me da la sensación que existe en este. Entonces, claro, al final, cuando no tenemos información, lo único que nos queda es especular. Y si deportivamente todos parecemos más o menos coincidir en que no hay una razón muy de peso para desprenderte de una jugadora joven y que iba en cierta progresión, pues lo único que te queda pensar es que son cosas extradeportivas. Que no van ligadas a su rendimiento, sino que van ligadas a cualquier otra cosa. Pero extradeportivo puede ser, desde el hecho que necesitas liberar fichas, ahora mismo tendríamos 25-26 con el fichaje de ONA. Pero, no sé, realmente a mí me extraña que la solución a la que se haya llegado para reducir fichas sea simplemente decidir quitarte de en medio a una jugadora que acababa de llegar. No me parece un movimiento inteligente de ninguna de las maneras, la verdad. Sí, aquí cuando decías, vamos a tocar varias ramas y varias hipótesis, porque cuando decías extradeportivo sí que lo de las fichas puede tener un sentido. Sí que a nivel de ella, como persona, no parece que dé problemas. Me parece una profesional, siempre ha puesto buena cara, siempre ha estado bastante vinculada con club, ciudad, compañeras, al menos da esa sensación o esa percepción. Sí que hace unos días, concretamente el 28 de junio, publicaba un tuit que ponía El agua hirviendo puede ablandar una patata, pero endurece un huevo. Tú no puedes controlar si eres una patata o un huevo, pero puedes decidir si participar en un juego que el que sea mejor ser duro o ser suave. Esto sí que desde entonces no se ha pronunciado más. No se ha pronunciado en relación al comunicado oficial del Barça. Tampoco se le ve activa en redes. Es decir, que no sé si era un aviso a que algo estaba pasando, ¿no? Sí, yo quiero suponer que evidentemente de la decisión del Barça, pues a ella se le comunicó con unos cuantos días más de antelación que lo que sabemos nosotros. Porque también es, no sé, a mí me parece muy complicado la situación en el sentido de decir, vale, si no cuentas con una jugadora, pues el club se lo hace saber normalmente con un cierto tiempo, ¿no? Para que la jugadora también, pues, pueda ir buscando sus alternativas a dónde ir. Ahora mismo, pues, no sé, sí que es verdad que queda prácticamente todo el verano de fichajes, pero, bueno, normalmente es muy raro que haya fichajes de última hora en el fútbol femenino, ¿no? Todos los grandes movimientos normalmente los solemos ver bastante temprano. Y no sé, yo me imagino que también, si ella no se lo imaginaba, que esto podría ser, pues me imagino que haya sido un shock que tampoco te permita publicar muchas cosas, ¿no? En redes. En cuanto a eso, sí que es verdad que, por ejemplo, una de las hipótesis que se manejaba era haber pedido ella misma esa salida para poder disputar más minutos viendo que Rolfo, pues, era titularísima, ¿no? Era prácticamente intocable. Yo me ha dado por revisar, pues, la última entrevista que se le hizo y también, pues, lo que dijo en el Twitch de relevo no hace mucho tiempo y, básicamente, las dos veces dice que su intención es establecerse en el Barça, ¿no? De ir ganándose el sitio. También es cierto que comentaba que había tenido ciertos problemas por ser ella una jugadora muy familiar, muy apegada al entorno familiar y que sí que cuando su abuela falleció o que cuando su padre estuvo enfermo el estar lejos de casa, pues, eso le pasó factura. Pero estamos hablando de octubre-noviembre, que decía ella, que había buscado ayuda profesional y que eso le había ayudado y que estaba mucho más preparada para afrontar lo que viniese. Así que tampoco creo que haya sido un tema personal de que ella, pues, oye, pues, yo qué sé, la morriña o como lo quieras llamar, haya hecho que diga, bueno, ya que no juego, pues, y no tengo aquí a mi familia, me vuelvo. ¿No? ¿No? ¿Me vuelvo o busco algo más cercano? No da la impresión. Aunque en este caso, Roberto, si hubiera sido así, si hubiera sido por tema minutos o por tema, bueno, de que no estás bien anímicamente y que evidentemente tampoco vas a tener... Yo creo que se hubiera comunicado de otra forma. Exacto. Es muy posible que quizá la quieres alejar del foco y has decidido, pero básicamente solo cambiando la frase del comunicado de que se hace de mutuo acuerdo, creo que la gente podría decir, pues, bueno, ya la hipótesis de que ella forma parte de la ecuación y que ella tiene una cierta relevancia, pues quizá a la aficionada le deja un punto más tranquilo, ¿no? Es decir, bueno, si es la jugadora que le ha dicho a Jonathan, oye, mira, no quiero volver a pasar otra temporada así, lo he pasado mal, no me he adaptado a salir de mi zona de confort, por decir algo, y además veo que voy a tener no los mismos minutos que la temporada pasada, sino quizá menos, pues vamos a buscar una solución. Bueno, creo que llegado a ese punto, simplemente cambiando la frase, creo que no hace falta ni darle más bombo, pero cambiando la frase de mutuo acuerdo, creo que todos lo hubiéramos asumido diferente y además la otra opción que te podía... Es verdad que acababa contrato, si tú crees que no va a ser importante esta temporada, pero te la crees que este es otro tema a medio o largo plazo, pues podías tomar la decisión de hablar con ella, decirle, mira, quizá vamos a hacer una renovación un año más, te cedemos este año, demuestras fuera del Barça que sí que tienes ese nivel y veremos cómo se gestiona el tema del Rolfo, el tema del extremo izquierdo, el tema del lateral izquierdo, porque sabemos que Fridolina, pues no sabemos si toda la carrera del Barça la va a hacer de lateral o quizás fruto de otros movimientos a que otra vez en el extremo. Entonces darle, aunque sea un año de margen, darle una cesión de margen, podría haber sido algo inteligente. Otra cosa es que la jugadora evidentemente te diga no, no quiero seguir así. Entonces sí que se llega a este acuerdo, pero es que realmente es lo que hablamos en el comunicado, por lo que parece, es unilateral. Sí, porque si realmente el Barça pone que, oye, simplemente la jugadora quiere buscar más minutos en otro sitio, pues evidentemente el aficionado dice bueno, pues no me gusta que se vaya, pero entiendo que ya se busque otro sitio y ya está. Y muchas gracias por el tiempo he estado aquí y ya está. No hay más maremoto, no hay nada más que discutir. Si la jugadora quiere buscar otro sitio donde pueda tener más oportunidades, evidentemente es muy respetable. Pero claro, no es eso. Es decir, el comunicado es bastante claro, que le comunica el club la rescisión a la jugadora. Y como no, y como al final el comunicado es algo tan escueto, pues evidentemente lo único que nos queda es elucubrar. Como tú dices, es una jugadora que siempre ha demostrado buena cara, que nunca ha tenido una mala palabra, o un mal gesto, no sé, pues es muy extraño, ¿no? Ver sus últimas publicaciones, pues que son eso, cuando gana la Champions, cuando la arrúa, agradeciendo a la afición, agradeciendo al club. Fue de las primeras que puso el número 2 en Twitter, por ejemplo, para el tema de los tatuajes y todo esto. Evidentemente no da la sensación de que ella se haya podido sentir incómoda o impelida a buscarse el futuro en otro sitio. No es nada de eso. Y como el club, pues a veces tiene esta política de no dar detalles, no dar datos, pues claro, lo único que te queda es pensar qué puede haber pasado. Entonces, el problema de aquí, al final, es el de siempre. Los aficionados nos hacemos nuestras propias cábalas, entonces tenemos que buscar culpables, evidentemente. Y yo ya he visto, pues evidentemente, Twitter, lo que es Twitter, FUTFEMP, está francamente enfadado, porque es una jugadora, no solo a la que se le tiene mucho cariño, sino que es una jugadora que se veía, de verdad, con posibilidades de ganarse el puesto en un futuro a medio o largo plazo en el equipo. Una jugadora que ya había sido contrastada, perdón, en la Real Sociedad, y que no es como, yo qué sé, pues como un caso en Marramírez, que quizás pues sale del filial, está un año cedida, y no te convence por lo que sea y buscas otra cesión. Nuria Rábano ya era una jugadora más o menos contrastada. Que alcance o no alcance al final el nivel que se requiere en un Barcelona, bueno, pues evidentemente es otra cosa, pero no da la sensación de que haya tenido la oportunidad de crecer. Entonces, bueno, básicamente es eso. Y claro, al final se buscan razones pues en otras renovaciones. Pues yo ya he visto que se señalaba pues la renovación de Ingrid Hengen, que si Laia no se ha ido ya del equipo, que si gente como Cherno Gorcevic o Torrejón, pues que ya esas edades no pintan nada siguiendo en el club. Y no sé, me parece una vía peligrosa la de empezar a culpar o a señalar con el dedo a nuestras propias futbolistas, sobre todo sin saber lo que ha pasado de verdad. Sí, porque también ha habido un movimiento en Twitter en relación al tema de las fichas como un poco atacando a la Yacodina que tampoco sabemos muy bien la realidad. Al final, yo creo que la jugadora públicamente ha sido bastante clara de que al final se llegará a un acuerdo y acabará saliendo. Es la sensación que ha dado. No creo que esté poniendo mucho impedimento y ha salido al Milan en forma de cesión. Es decir, que no creo que... Y además, quiero decir, es año de Mundial. Ella está en el Mundial. Al final es un escaparate. Le puede subir un escalón, ¿no? Su rendimiento puede darle... que juegue mucho, pero tampoco era factible que, yo que sé, que Alexia no jugase la Eurocopa y mira lo que le pasó. Entonces, Dios no lo quiera, se lesiona una de las titulares, se lesiona Ivana Paredes o Ivana Andrés o no sé, Rocío Galvez. Pues, igual tiene que acabar jugándolo todo Laia y le sale un buen Mundial, le salen buenas actuaciones y evidentemente tu caché sube. Y puedes aspirar a contratos mejores, puedes aspirar igual a equipos de un escalón superior, oye, no tienes por qué precipitarte a la hora de buscar una salida en año de Mundial. Entonces, también hay que entender a la jugadora por ese lado si es que es esto lo que está pasando, que estamos dando por hecho de que igual Laia no está facilitando las cosas y todo lo contrario. Pero, como digo, al no tener información, pues, evidentemente empezamos a disparar contra todo y me parece una política pues, muy poco provechosa. Sí, también del tema deportivo, Roberto, quería también incidir un poco. Onavat ya tiene esa opción de jugar en el lateral izquierdo también, es decir, ella viene en principio, entiendo, como para ser la lateral derecho del Barça por muchos años, es decir, ahora sí que tendrá esa anomalía de coincidir con Lucy Browns, Marta Torrejón creo que ya está entendiendo un poco su rol en la edad, que simplemente pues está ocupando un poco los espacios del central y del lateral, ya no tiene un papel tan importante, digamos, y todo hace indicarnos, esto es suposición mía, que se le acaba el contrato la temporada que viene, pues será su despedida esta temporada y muchas gracias por los servicios prestados, que ha sido una leyenda en el Barça, pero todo da esa sensación, la cuestión es, si Fridolina Rolfo va a jugar los grandes partidos en el lateral izquierdo, eso yo creo que todos lo tenemos claro, veremos a ver, claro, en el lateral derecho veremos a ver qué ocurre, porque en los grandes partidos ahí creo que Ona tendrá que ganarse el puesto contra una jugadora que tiene una jerarquía importante que es Lucy Browns, pero básicamente en el lateral izquierdo que es lo que nos concierne, será Rolfo la titular, si Rolfo por lo que fuera se lesiona, todo haría indicar que en grandes partidos jugaría Ona. Sí, sí, sí. Entonces, Nuria ya sabe en este escenario que se le ha cerrado una vía, porque entiendo que si tu opción 1 no está, tu opción B ya no es ella, ya es Ona. En el tema de la rotación, que es lo que explicaba un poco Jordi Ferron, que también una de las de las cuestiones a la hora de entender esta rescisión, sea la gestión de vestuario en el sentido del minutaje, que entendía yo por lo que estaba él comentando en Twitter con nuestro querido Borja, Ankara Hansen, que explicaba un poco, yo creo que en ese sentido, que un entrenador tiene que repartir minutos en función de estatus, de egos y de importancia, ¿no? Y al final, si Ona no va a ser titular indiscutible en el lateral derecho, para aumentarle minutos, puede ser tu opción en el lateral izquierdo, en fases de rotación, que al final de la Liga Española puedes hacer estos experimentos, yo creo que en ese sentido no hay problema, y además, sus características como lateral izquierdo, que será una lateral más centrada, no a pie natural, que eso sí que demandaba Jonathan Giraldes, pero bueno, siendo una jugadora más centrada debido al cambio de pie, que esto es algo que suele ocurrir, pues si el extremo, por ejemplo, es la propia Fridolina Rolfo o Salma, pues quizás sí que encaja más, siendo Mariona quizás se hace un poquito más de tapón, pero volvemos a repetir, en escenarios de bajo nivel, pues puede ser una opción, entonces, es verdad que a Nuria Rábano se le cerrarán bastante las puertas, es muy posible, siendo sensatos, que los minutos que iba a disputar esta temporada fueran menores que los de la pasada temporada, que ya fueron un poco residuales, es decir, que en este sentido se puede entender. Sí, 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 es decir, seguramente sea la opción y la explicación más razonable, no de todas, que al final, pues, si hay una jugadora que, entre comillas y que se me entienda, sobra, pues podría ser Nuria Rábano, pero claro, al final, te encuentras en una situación donde tienes en la plantilla, básicamente, cuatro, medio centros con esta subida de María Pérez al primer equipo, tres laterales derechas, una sola lateral izquierda, que, además, no olvidemos que tampoco es lateral izquierda de formación, ¿no? Fridolina Rolfo y ya está, no sé, a mí me parece una gestión un poco extraña de lo que es la plantilla. Y luego, lo que tú dices, ONA, vale, te puede jugar de lateral, pero evidentemente no es una lateral zurda, no es una lateral para, quizás, para meterte centro, sí que es una lateral que es capaz de combinar desde posiciones más interiores, como seguramente lo hacía Nuria Rábano, pero no lo sé. Quiero decir, no, y sobre todo a mí lo que me escama del tema es que yo creo que esto, si es debido a esto, es una mala planificación de libro, en el sentido de que sabes que vas a tener ese problema con las fichas, entonces, aún así, renuevas a Engen, que todo hacía apuntar al principio de año, que evidentemente no iba a continuar, sobre todo si te traías a una jugadora como Keira Walls, al final la renuevas, porque yo creo que más allá de lo extradeportivo que se pueda comentar, yo creo que sí demostró bastante mejoría en los partidos que jugó, y además te fichas a una lateral que bueno, que sí, que era claro que a una jugadora como ONA te la tienes que traer sí o sí, pero que tampoco es un fichaje que salga de la nada, es decir, sabes de sobra que este año va a acabar contrato y que seguramente vas a traértela, si nada se puede. Estaba bastante de cajón, es decir, no es como el insider de me pongo la medalla del fichaje de ONA cuando era algo que estaba cantado. se comentaba hace poco que había un problema económico gordo en el Olympique de Lyon y que quizás tendrían que desmantelar el equipo femenino. Oye, pues yo qué sé, de repente, vale, que dices, es que tengo, yo qué sé, a Selma Basha, y esto, bueno, pues, ¿es mejor que Nuria Rábano? Pues, en estos momentos sí, vale, es de última hora, no me lo espero, cambio una pieza por otra, o yo qué sé, o como digo Selma Basha, pues yo qué sé, una Cascarino o quien quieras. Pues sí, son jugadoras top y dices tú, no lo pensaba reforzar esta posición, pero, si me viene una jugadora así, pues oye, y tengo que hacer hueco, pues corto la cabeza un poco de quien sea, ¿no? Del eslabón más débil, en este caso de Nuria. Pero simplemente, por decir, que ha renovado a una jugadora como Engen, o que no se te ha ido todavía a Laia, o que has fichado a Ona, que no era ninguna sorpresa, pues yo creo que eso es mala planificación, ¿no? De decir, bueno, es que ahora nos vemos con muchas jugadoras y hay que echar gente. No creo que deba un club como el Barça regirse por eso, ¿no? Por decir, bueno, pues nosotros fichamos y ya lo arreglaremos luego echando a quien sea. No sé, no me parece una situación lógica. Y luego, en cuanto a fichas, a mí me resulta muy difícil creer que tanto María Pérez, como Bruna Vilamala, como Catacol, o incluso Jimma Font, vayan a continuar las cuatro sin cesión este año. Porque son jugadoras que prácticamente tampoco van a tener muchos minutos. Entonces, me imagino que alguna de esas, yo creo que más de una, saldrá. Si a eso sumas en la más que posible marcha de Laia Codina, pues no lo sé, creo que te quedan suficientes fichas libres como para no tener que tomar una decisión tan drástica. Sí, o al menos te daba un poco de margen, ¿no? Es decir, teniendo la opción de Gemma y de Cata, María Pérez, quizá Bruna en menor medida, Laia Codina, digamos, con cierta predisposición, o al menos eso parece. Es decir, que tenías opciones como, bueno, calma, vamos a darle un poco de margen. Y vuelvo a repetir, si la decisión fuera consensuada, que digas, bueno, es que va a tener menos minutos que la temporada pasada, bueno, dices, tiene cierto sentido que el club diga, pues mira, oye, llegamos a un acuerdo, te puedes buscar otro equipo, y encima quizás si llegas a un acuerdo pues no tienes que abonar la ficha de esta temporada, que evidentemente no será de las fichas más altas de la plantilla, pero se podía haber llegado de otra forma, porque, Roberto, de lo que hablamos, ¿crees que el Barça va a hacer un fichaje en esta parcela? Yo creo que debería, yo creo que debería, pero tampoco le veo sentido, a no ser como te digo, que de repente se libere a una jugadora top, es decir, puedo contar con los dedos de una mano laterales izquierdas de nivel top, capaces de disputarle la titularidad a Rolfo, y fichables si le disputas la titularidad a Rolfo, entiendo que al final Rolfo, por el nivel en el que está, acabará siendo titular de extremo, entonces el overbooking se te va un poco más adelante, ¿no? Claro, es que realmente lo digo simplemente porque no entendería deshacerte de Nuria Rábano para fichar una lateral que no pueda disputarle el puesto a Rolfo, es decir, echas a tu suplente para traerte otra suplente. Sí, para traerte otro jugador residual, es decir, o me traes una titular, una Lucy Browns en su momento que digas, ostras, ha venido aquí y le va a disputar el puesto a Marta Torrejón, bueno, le va a disputar, no, se lo arrebató, pero la tenemos aquí o una Valle que dices, bueno, es una lateral que esta temporada quizás no va a ser la titular indiscutible, pero a partir de ahora sí que lo será, traer una lateral izquierda con esas miras podría ser una opción, pero es lo que decimos, no es un trabajo fácil y también te genera otros overbookings, al final es lo que tiene tener una plantilla tan potente como la del Barça y que esto lo iremos viendo más, es decir, una plantilla muy potente, ya no digo una alineación, pues estamos hablando de a veces de 15, 16 jugadoras, son muchas de un nivel muy alto y muchas de ellas hacen cierto tapón por la edad que tienen, porque evidentemente si pensamos a lo mejor en Irene Paredes, Lucy Bronze, Torrejón, pues sí que están acercándose al final de sus carreras, pero hay otras muchas que no, que van a provocar que jóvenes talentos se pierdan, es inevitable cuando tienes cuadras de este nivel. Es que al final yo entiendo que evidentemente tú lo que te sale de la cantera o el talento emergente no lo puedes controlar, en el sentido de que de repente te salen inventemos tres extremos derechas buenísimas y evidentemente vas a tener overbooking y entonces vas a tener que hacer inventos en plan de bueno, a ver dónde la coloco, pero por ejemplo si tú fichas de fuera evidentemente fichar en posiciones donde tienes overbooking no tiene mucho sentido. Evidentemente volvemos a lo mismo, el caso ONA es evidente que te la tienes que traer sí o sí porque donde tienes el overbooking sabes que en breve no lo vas a tener. Sabías que Marramírez evidentemente se iba a ir sabes que a Marta Torrejón y a Lucy Brons les queda un año de contrato y que a las dos no se las va a renovar evidentemente. Entonces, bueno, sabes que ONA posiblemente sean las dos a la vez es decir que posiblemente el año que viene te encuentres en la tesitura de tener solo una lateral derecho y una lateral izquierda que es Rolfo es decir, has pasado de tener a Emma Ramírez o Nuria Rábano con opciones a medio plazo para entendernos a quedarte sin esas opciones y además las opciones veteranas muy posiblemente con cierto sentido para un poco refrescar una plantilla ganadora un equipo ganador se les da salida que en ese sentido sí que lo veo coherente pero es que la temporada que viene a lo mejor tienes un problema y tienes que rastrear un poco mercado para completar plantilla de garantías porque es evidente que el 11 titulares es brutal pero siempre lesiones. Sí y otra cosa pero en el Barça sabemos lo que son lesiones de larga duración y sabemos lo que es al final contar en muy pocos partidos al año con digamos tu mejor 11 o con el 11 titularísimo es muy complicado y que encima coincidan todas en el mejor momento de forma del año porque algunas habrán perdido unos partidos otras otro y eso al final hay que tenerlo en cuenta entonces ya digo no es muy difícil encontrarle acomodo a esa decisión ya digo si de repente en unos días nos vienen con un bombazo en plan de pues yo que sé pues el Mabashá o Carchagüí vienen para tu lateral izquierdo y dices bueno pues entiendo que en esa situación pues tengas que prescindir de Nuria por muy doloroso que sea pero si me dices que no va a venir nadie y lo que vas a hacer es parchear esa posición con jugadoras que no son laterales o o jugadoras que vas a fichar de menor nivel para que no le muevan la silla a Rolfo pues a mí me cuesta mucho entenderlo más allá de como decimos que el encaje de Nuria en el vestuario y a nivel de integración parecía óptimo ¿no? tampoco iba a ser una jugadora que te armase un lío por disputar pocos minutos porque ya sabía y ella lo ha dejado muy claro en muchas entrevistas donde venía cuál iba a ser su competencia y lo difícil que iba a ser entonces bueno es muy difícil de entender para ir concluyendo ya el vídeo normalmente cuando pasan estas sacudidas hay que acudir a los oráculos ¿no? y pues Marcos Foodfem nuestro Ankara Hansen hay que leerle siempre que que pertoque en Twitter Marcos Marc Andrés perdón y también evidentemente pues María Ticas es una de las señaladas ¿no? en nuestro Twitter Foodfem y dice no estoy de acuerdo con la rescisión de Nuria y esto es una frase que viniendo de ella con lo comedida que suele ser es creo que bastante contundente en ese sentido y dice dicho esto no ficharía nadie en su lugar y apostaría por Judith Pujols como lateral de futuro bueno esto puede tener cierto sentido en la gestión de los minutos que decíamos antes es decir puede ser que no tener lateral izquierda suplente te ayude a darle los minutos al final de temporada a Ona como si fuera una titular es decir que entre Fridolina Lucy Browns y Ona los minutos completen entre las tres los de tres titulares aunque ocupen dos puestos esto sí que puede ocurrir se puede gestionar bastante de forma bastante sencilla y sobre todo teniendo en cuenta que en la liga española pues hay ciertos partidos en los que la exigencia es menor y se pueden hacer este tipo de de probaturas ya te digo son probaturas muy entre comillas porque al final Ona en el Levante o en su primera temporada en el United es una posición digamos no desconocida y luego Judith Pujols en digamos momentos o escenarios que estén un poco de cara o debido a a sanciones lesiones ausencias pues pueda tener alguna participación que sería bastante residual que al final sería la participación muy residual que tendría Nuria Rábano en caso de haber seguido podemos decir que sería un poco en este camino no sé si a ti te cuadra que el club diga pues mira es que a medio o largo plazo hemos visto que Nuria Rábano no nos va a dar y quizá vamos a darle estos pocos minutos que iba a tener se los vamos a traspasar digamos a la canterana y así vemos un poco y calibramos en qué nivel está Sí al final sí que entiendo que oye que al final tienes ciertas jugadoras que tienen que jugar una serie de minutos pero no lo sé a mí me sigue dando una sensación de muy mala planificación de que las cosas no se han hecho de la mejor manera posible y sobre todo claro es que evidentemente entiendo que el club si al final decide cortar directamente a Nuria Rábano porque necesitas sus minutos para repartir entre tres jugadoras pues no hay forma elegante de decirlo en un comunicado de rescisión pero aún así no sé creo que quizás aquí me dejo llevar un poco por no sé por la emotividad pero me da la sensación de que había otra forma de hacer las cosas con la jugadora que yo entiendo que por ejemplo aunque tampoco es lo más profesional del mundo haya cierto resquemor con Lique Martens y eso se deje traslucir en las redes sociales del Barça en el momento de hacer la despedida porque es algo que ha hecho daño pero creo que no sé creo que también es muy importante cuidar las formas en un equipo como el Barça que presume de unos valores y puedes llegar a la conclusión de decir mira es que no tenemos sitio para Nuria pero creo que también tienes que afrontarlo de otra manera evidentemente aquí también digo que es un poco hablar por hablar porque no sabemos cuál ha sido el acercamiento del club quizás el club pues se lo ha comunicado de la mejor forma posible a Nuria y bueno han dicho mira sabemos que esto es una faena vamos a rescindir el contrato porque así por lo menos te llevas lo que es el sueldo pero no sé creo que la comunicación también es importante a estos niveles y sobre todo creo que en el FUTFEN es algo que no sé que creo que la afición lo tiene muy en cuenta porque porque creo que hay una comunión entre futbolistas y afición que no existe tanto en el fútbol masculino incluso con los grandes ídolos como pueden ser Messi como puede ser Iniesta Xavi incluso Guardiola pues sí que hay cierto cariño pero creo que hay mucha más lejanía por parte del aficionado y creo que sabiendo cómo es eso en el fútbol femenino que básicamente hay ese cariño por todas las jugadoras hayan rendido más o hayan rendido menos hayan dado más o menos al club pues creo que la gente también agradecería un poco eso de delicadeza a la hora del trato con sus futbolistas y como también y como también tenemos un poco la mosca detrás de la oreja por el caso de Joqueiroz en su tiempo que al final la forma de irse tampoco fue la mejor la propia Gio acusó de cosas bastante graves al Barça y desde el Barça fue un poco mira esto se denunció salimos inocentes no tenemos nada que explicar pues no sé son esos detalles que resultan feos y creo que que a nivel de imagen evidentemente pues no es lo mejor que puede hacer el Barça porque al final si vamos a lo estrictamente práctico el Barça el año pasado se quedó sin Jenny Hermoso sin Alexia Putellas todo el año y sin Lique Martens y evidentemente el equipo lo ha vuelto a ganar todo y es un equipo capaz de absorber básicamente cualquier baja no deportiva pero vamos más allá de eso es decir deportivamente va a sufrir mucho el Barça sin Nuria Rábano pues probablemente no con casi total seguridad no pero nos gustaría que hubiera sido de otra forma esa despedida pues evidentemente sí y por lo menos si sabes que no vas a contar con la jugadora al menos haberle dado la oportunidad de despedirse en el campo quizás que quizás ella se lo hubiera tomado de otra manera y hubiera aprovechado los últimos partidos para decir oye pues hasta aquí y gracias por todo sí además con lo que tú dices con lo de Joe Keirov y Nuria pues talento emergente pues quizás dice ostras pues quizás o tengo que ser una Vicky López que derribo la puerta o me van a maltratar entre comillas y en cualquier momento me van a rescindir o no van a contar conmigo sin dejarme darme a conocer es que no suena un comportamiento propio del Barça es decir y mira que hemos tenido salidas también traumáticas en la forma como como Lluís Cortés por ejemplo lo que pasa que bueno Lluís Cortés también era verdad que había una cierta parte de la afición que que no le tragaba directamente entonces bueno se consideró hasta bien que saliese un poco por la puerta de atrás pero en el fondo ha sido seguramente el entrenador más importante que haya tenido el femenino y también salió un poco por la puerta de atrás sin sin posibilidad casi de despedirse ¿no? de la afición entonces no sé yo creo que todo este tipo de cosas incluso aceptando que que el fútbol es un negocio y que las cosas normalmente son mucho más feas de lo que parecen y y este romanticismo que a veces tenemos está muy lejos del día a día de un club pues no sé creo que esas cosas hay que cuidarlas un poco ¿no? y si el Barça es famoso entre otras cosas es porque normalmente la salida de sus estrellas o incluso de gente que no es estrellas de jugadores y jugadoras pues no es la mejor ¿no? y no sé creo que eso hay que cuidarlo un poquito también y lo que tú decías que al final la comunidad del que genera el Barça femenino es un poco diferente a la del masculino digamos que Núria no deja de ser una jugadora residual la diferencia es que todo la gente aficionados del Barça femenino en redes pues han sido muy sorprendidos y bastante indignados un poco con lo que tú dices con las formas y en el masculino pues cuando reciben el contrato de según quién se aplaude y lo único que se busca es ¿ha perdonado algo? ¿ha dejado de cobrar algo? o nos ha sangrado otra vez o nos han robado en este caso nadie está diciendo hostia pues Núria Raba no ha perdonado el año de contrato que le quedaba no no es el debate justamente es diferente por ponernos en un caso que no es exactamente el mismo pero nos puede ayudar a entenderlo sería como el de Arnautenas en el caso de Arnautenas nadie se preguntaba en el de Arnautenas cuando salió la información de que automáticamente si ejercías la renovación se triplicaba el salario hay parte de la afición y dijo bueno bueno entonces esto fue un contrato se triplica y a lo mejor ya si va a un club cedido pues ya no te pueden abonar la totalidad del salario en la cesión entonces se puede llegar a entender el Barça hay cierta parte de la afición que dijo bueno cuidado vamos a ver el tema quizás de lo de Arnautenas no era no ejecutar la opción de renovación sino las formas de haberlo hecho que lo puedes haber hecho medio año antes ¿no? claro y por eso al final nos da esa sensación de como decimos a veces de improvisación o directamente de mala planificación ¿no? de decir bueno es que tú ya sabes lo que te vas a encontrar al final de año con las fichas que vas a tener disponibles porque incluso teníamos que contar con una menos porque recordemos que el año pasado se permitían 24 este año se permiten 25 y aún así sabiendo que tienes a una más te ves obligado a tomar una decisión unilateral un poco tan áspera con lo que es la jugadora pues no lo sé al final pues no dejan de ser un poco los activos del club ¿no? no dejan de ser un poco mercancía aunque suene feo decirlo ahora me interesas ahora no y si puedo sacar algo por ti bien y si no pues de hecho y ya está no sé es feo la verdad veremos estas semanas cómo queda el tema para cerrar un poco porque nos falta algo de información para poder divagar creo que es de justicia que el club dé algo más de información sí pero el club posiblemente si dé algo más de información será Jonatan Giraldes en una rueda de prensa en pretemporada que supongo que es un tema que se le debería preguntar o en una zona mixta o a Markel o a Jona o a Xavi Puch o a quien sea en la siguiente entrevista se le debería preguntar es decir yo creo que debería ser así luego está el tema de que a mí me da la sensación que creo que sabremos antes la versión de la jugadora aunque me da la sensación que por el tipo de persona que ha demostrado ser sí no tiene sensación de ir quemando puentes me da la sensación no va a sacar la lata de gasolina y liarla es decir si el tuit que hizo fue en relación a este asunto me parece bastante educada y respetuosa hacer la comparación de la patata y por eso de la sensación de que duele más de decir pues mira una persona que no va a tomar represalias pues la tratas peor que a una que te lo puede liar porque tienes miedo a lo que pueda decir de esta persona como sabes que no la va a liar que ahí se puede entender un poco la reacción del público en redes sociales en relación a la yacodina que está generándose digamos un poco animadversión también con la movida de la selección española bueno hay una serie de cosas y quizás está habiendo más conflictos jugadora afición cosa que no tenía Nuria Rábano y así se ha demostrado bueno Roberto esto ha sido un poco toda nuestra divagación en comentarios la gente nos puede dejar un poco su hipótesis porque tú y yo aquí tampoco tenemos normalmente ya no tenemos razón en nada no normalmente teniendo información tampoco sabemos qué hacer con ella en este caso que no tenemos ninguna pues exacto solo tenemos sospechas pero bueno la gente puede usar la caja de comentarios simplemente para desahogarse sí pues mi hipótesis es tal hipótesis o insultar al que quieran a ti a mí a alguien del preferiblemente a Capayapa que es el que normalmente se lo merece más yo creo que no es una mala decisión cuanto menos no no si tienen que cargar contra alguien pues en vez de cargar contra Engen o contra Laia Codina o contra lo que sea pues que cargue directamente contra Capayapa que al final bueno pues le van el sueldo me parece bien me parece bien Roberto un placer haber estado contigo un ratito que al final yo pensaba que iba a ser un vídeo digo esto lo hacemos en 15-20 minutos pero tampoco tenemos mucho donde rascar pues mira se nos ha ido un poquito pasados 40 minutos sí, sí, sí al final sí, ya digo si es peor no tener información porque eso nos da pie porque si ya de normal divagamos claro, claro si encima no tenemos si tenemos un vídeo precisamente para divagar pues ni te cuento ni te cuento se lo va a hacer loberto un placer tenerlo por aquí un abrazo igualmente David chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!